Hola, soy Dr. George y soy un cirujano baráctico. Mi especialista es en este tipo de cirugía y también en una cirugía mínimamente invasiva. Tenemos un equipo y un programa integral que incluye especialistas, nutricionistas, psicólogos y también especialistas de médico para ayudarle en su camino para perder peso. Gracias por ver el video.